¿Qué tal vaqueras y vaqueros? La fiesta equina más alegre se acerca, y ustedes son los protagonistas. Este domingo 5 de marzo, tope en Aguasarcas 2023, con la música de nuestros artistas de la zona. Premios, baile y los mejores exponentes del arte equino, a partir de las 2 y 30 de la tarde, por TVN, Canal 14 y sus plataformas digitales.